Vámonos con información que también derivada de la lluvia, pero de la impericia de los conductores, de la poca paciencia, el poco descanso. Bueno, pues es otro accidente más que se une a la empresa Transuar. Ahora fue casi llegando a Chiltepec. Una urban se salió del camino y afortunadamente no hubo muertos y lesionados, pero no de gravedad. Y bueno, miren, ahí está el tema de la urban que se salió ahí a la altura de Chiltepec. Pues bueno, otra vez más Transuar, poniendo en peligro la vida de todos, de todos sus clientes, de todos sus usuarios.